Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Arrancamos la semana con novedades en una historia que conmocionó en su momento la capital del país. Una serie de albergues respaldados por la Procuraduría Capitalina servían como semilleros de tráfico de menores. Es el caso de Casitas del Sur. La búsqueda de una pequeña detonó todo el escándalo y la indignación, por supuesto. Hoy se reporta que ya fue ubicada Ilse Michelle Curiel Martínez y que se hacen las pruebas necesarias para confirmar si se trata de ella. Aquí el recuento de este caso que inició en el 2008. En diciembre de 2008, el nombre de una menor de edad se convirtió en el centro de un caso que puso en la mesa el tráfico de menores y las actividades ilícitas de una asociación religiosa conocida como la Iglesia Cristiana Restaurada. El caso de Ilse Michelle Curiel Martínez, de apenas 10 años de edad, destapó la situación que se vivía en el albergue Casitas del Sur, ubicada en la salida a Cuernavaca y que servía como refugio para menores de edad que eran víctimas de violencia intrafamiliar. En 2007, Ilse Michelle llega al albergue y el 20 de agosto de 2008, el juez otorgó la guardia y custodia a la abuela materna, pero la casa hogar se negó a entregarla porque la niña ya no estaba ahí. En enero de 2009, el escándalo se desata cuando se confirma la desaparición de otros 26 niños que estaban en albergues afiliados a Casitas del Sur. Y el 29 de enero, dos sedes del albergue fueron aseguradas por la Procuraduría Capitalina y se rescató a 126 niños. Ese día, fueron detenidas siete personas. En mitad del escándalo, la Procuraduría Capitalina se vio atrapada, luego de que la mayoría de los menores llevados al albergue eran víctimas de procesos que tenía en sus manos la Procuraduría. En abril de 2009, la PGR atrajo la investigación. Las indagatorias para localizar a los menores sustraídos permitieron ubicar a 12 de ellos. El 22 de junio de 2010, ocurre la detención en España de uno de los personajes claves en este caso. Se trata de Antonio Domingo Paniagua, alias El Kelu, fundador de la Iglesia Cristiana Restaurada y presidente de las casas hogar Casitas del Sur. Hasta un año después, España decide extraditarlo para que responda a la justicia mexicana. Ilse Michel ha sido ubicada y el caso Casitas del Sur toma nueva relevancia mientras no se sabe a ciencia cierta cuántos menores de edad fueron sustraídos y siguen en calidad de desaparecidos. Con información de Humberto Tapia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.